Amiguitos, ya llegamos a la Saiyan Fest, aquí estamos ya con todos los Goku's del universo, vamos a ver que nos podemos ayudar aquí en la Saiyan Fest, estamos en el pabellón M, en el quinto piso, así que acompáñenme aquí en el Saiyan Fest, con todos los Goku's del universo. Seguimos aquí en la Saiyan Fest, aquí tenemos otra cosplayer llamada Dani Colomé, ¿cómo has estado amiga? Hola, pues no vine aquí, todo demasiado ajusto la verdad, o sea, recomiendo que vengan, está muy padre. ¿Tú cómo, cuánto tiempo llevas haciendo cosplay amiga? Tengo menos de un año de hecho, pero ya tengo una cantidad de 23 cosplays. Ok, ¿algún consejo que les des a las chicas que van comenzando? Mi mayor consejo que siempre lo digo es no veas a las demás como competencia, como una forma de crecer grupalmente y ellas pueden tener contactos, puedes tener contactos y se comparten entre todos y crecen grupalmente, así que no veas a las demás como competencia. Y la gente que no tiene nada de idea de lo que es el cosplay, ¿es un hobby barato o si es caro? Es un hobby caro, la verdad. Y pues sí, la verdad, o sea, es como un investment, la verdad, yo creo que sí hay mucho conocimiento aquí, así que como pueden ver, gente gritando acá por Dragon Ball y todo, muchos fandoms y muchos ánimos diferentes. Así que, sí, no funcionan. ¿Tú cómo, cuánto tiempo te tardas en elaborar un cosplay? En elaborar un cosplay me puedo tardar de una semana a dos, o sea, para ya en ponérmelo, me lo puedo ir a ver, así que. Ok. ¿Tú acostumbrabas a ver de niña Dragon Ball o qué anime veías tú? Yo de chiquita veía Dragon Ball, veía de que Sailor Moon, Yasha, One Piece, o sea, siempre de chiquita he estado viendo esa cantidad de nombres, o sea. Y pues ahorita ya he visto más de 300, y pues yo creo que mi favorito probablemente sería Hunter is Hunter, ya lo vi 12 veces antes, sí, es decir, un apoyo. Si tú no hubieras sido un ser humano, si hubieras sido un anime, ¿qué personaje te hubiera gustado ser? Hubiera gustado ser Nico Robin de One Piece, yo creo. Bueno, pues ya ahorita ya se está acabando el Sion Fest, pero ¿recomiendas a la gente que venga a próximas ediciones? Sí, lo recomiendo, la verdad. Está muy padre, la comunidad está muy padre también, todos se tratan con madre, y pues sí recomiendo que vengan. Ok. ¿Y a ti cómo te pueden seguir en las redes sociales? A mí me pueden encontrar en Twitch como Mawakat, en Instagram como Mawakat o Dani Colomé, y pues sí entiendo. También en TikTok como Mawakat. Ok. Ya por último, ¿puedes mandar un saludo a los amigos de Libertad de Expresión? Claro que sí, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, espero vernos pronto en algún momento, ya sea aquí en la Sion Fest, o en alguna otra convención, así que posible. Mucho gusto en conocerlos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver todos los stands que se pusieron aquí en la Sion Fest, aquí en el pabellón M. ¿Cuánto cuesta la galleta? 150 la doble. Bueno, ahorita vengo terminando de grabar. Muy bien. Gracias. Hay mucho, mucha cosa alusiva a Dragon Ball, playeras, bolsitas, hay de todo aquí en la Sion Fest. Sí. Seguimos aquí en el Sion Fest. Aquí tenemos otra cosplayer amiga, Fanini Arby, ¿cómo has estado amiga? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te la estás pasando aquí en el Sion Fest? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo cuánto tiempo llevas haciendo cosplay amiga? Yo tengo mucho tiempo. Ok. ¿Algún consejo que les des a las niñas que van iniciando? Eh, pues que no se desanita ni que lo hagan por diversión. Ok. ¿Tú, cómo cuánto tiempo te tardas en elaborar el cosplay? Alrededor de un mes. Ok. Algunas preguntas que les he hecho a las compañeras tuyas. Eh, básicamente los chicos que vienen aquí se la pasan muy bien en las convenciones. Pero, ¿cómo se la pasan particularmente las cosplayers? Muy bien, a veces es cansado porque estamos parados todo el día, pero es divertido conocer a los fans. Ok. Y en específico de Dragon Ball, ¿cuál es tu personaje favorito? Trunks del futuro. Trunks del futuro. Pero, ¿ahorita qué personaje estás caracterizando? Ahorita soy Kaya-sama. Kaya-sama. Aparte de Dragon Ball, ¿qué otra caricatura o anime tú es? Eh, me gusta mucho Evangelion, Demon Slayer, Jutsu Kaisen. Y, ¿qué personajes a ti te gusta caracterizar más de anime, de películas o de qué? Eh, anime y videojuegos. ¿De anime y de videojuegos? Pues, de videojuegos me gusta mucho caracterizar a Chun-Li o cualquiera de Kino-Fighter y de anime, pues me gustan mucho las que pelean. Ok, bueno, ahorita ya se está terminando el Sion Fest, pero ¿puedes invitar a la gente para que vengan a la próxima edición del Sion Fest? Sí, por favor, vengan a la próxima edición, si eres parte de Dragon Ball, vas a encontrar todo lo que necesites aquí. Ya por último, ¿puedes mandar un saludo a los amigos de Libertad de Expresión, por favor? Un saludo para mis amigos de Libertad de Expresión. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí anda Aldo con un viejo conocido, pero no habla, está muy callado el viejo conocido. Dice, dime Aldo, papacito, no me dejes así hablando solo. Seguimos aquí en el Sion Fest. Aquí tenemos otra cosplayer llamada Gen Cosplay. ¿Cómo has estado, amiga? Muy bien, ¿y tú? También. Amiga, ¿tú cuánto tiempo llevas en el cosplay? Como 10 años. ¿Algún consejo que les des a las chicas que van iniciando en esto del cosplay? Que lo disfruten. Yo le he preguntado a varias cosplayers, ¿cómo ha sido su camino dentro del cosplay? ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Ha sido difícil, porque ahorita es popular ser cosplayer, pero antes no lo era. ¿Tú cómo, cuánto tiempo te tardas en elaborar un cosplay? Depende del cosplay. Hablando de Dragon Ball Z, ¿cuál es tu personaje favorito? Me gusta mucho Trunks. Trunks, ok. Bueno, quitando Dragon Ball Z, ¿qué otro anime tú te consideras que lo ves mucho? Ah, creo que Sakura Carcaptor es un personaje que regreso constantemente a ver. Bueno, generalmente el público que va a los eventos de cosplay se la pasa muy bien en ellos. Pero particularmente, ¿cómo se la pasan las cosplayers en los eventos de cosplay? La pasamos bien, pero es cansado. ¿Sí? ¿Algún contratiempo que hayas tenido dentro de un evento? Bueno, siempre pasan cosas, pero son cajes de la oficina. Ok. Ya estamos aquí en el Sion Fest. Pues, ¿puedes invitar a la gente para próximas ediciones que vengan aquí a este evento? Chicos, espero que se animen a venir a la siguiente Sion Fest. La verdad, este evento está súper padre. Las dinámicas están muy padres. Es como muy íntimo, pero a la vez están ofreciendo cosas que se ofrecen convenciones grandes. Entonces, lo súper recomiendo. ¿Y ahorita qué trajiste en tu stand? Traje prints, llaveros, polaroids, stands, camisas. Ahora sí que tenemos de todo. Ok. Si todavía tienen chance de venir, aquí van a estar hasta las 7. Para que vengan con mi amiga Jen Cosplay. Y ya nada más por último, ¿puedes mandar un saludo a los amigos de Libertad de Expresión? Hola, yo soy Jen Robinevas y estoy mandando aquí un saludito a todos mis amigos de Libertad de Expresión. Espero verlos después. Gracias. Miren, miren a quién más me encontré. Este sí que anda bien enojado. Este sí no lo voy a entrevistar para nada. Pero miren la tarota que tiene. Hasta a mí me dio miedo. Seguimos aquí en el Sion Fest. Estamos aquí en el Sion Fest. Aquí tenemos una amiga cosplayer. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Hola, ¿cómo están? Soy Lily Ray Cosplay. ¿Tú cómo, cuánto tiempo llevas haciendo cosplay, amiga? Llevo aproximadamente 10 años. Para las chicas que van iniciando en esto del cosplay, ¿tú qué consejo le darías? Bueno, este es un ambiente totalmente familiar. El cosplay es para todos. No importa si eres niña o si eres niña. Tú puedes hacer cualquier cosa. Este es un ambiente para venir a divertirnos, para pasarla bonito. Y no hay impedimento para el personaje que quieras ver. ¿Tú particularmente, cómo ha sido el trayecto dentro del cosplay? ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Pues como que hay un poquito de todo. Pero realmente ha sido bueno. He conocido muy buenos amigos en este ámbito. Y es muy divertido. ¿Tú eres fan de Dragon Ball Z? Sí, claro. ¿Cuál es tu personaje favorito? Vegeta. Ok. ¿Tú cómo, cuánto tiempo te tardas en elaborar un cosplay aproximadamente? Pues depende del personaje y depende de la dificultad, de todos los detalles. Aproximadamente entre uno o dos meses, dependiendo de la dificultad de él. Aparte de Dragon Ball Z, ¿tienes algún otro anime favorito? Pues en anime, anime no. Pero soy fanática de los Power Rangers. ¿Y cómo te la estás pasando en este evento? Oye, está súper padrísimo. Mucha gente, muy buena respuesta. Y está súper padrísimo. ¿Lo recomiendas para las próximas ediciones que vengan aquí en el Sion Fest? Claro que sí, vengan porque se la van a pasar increíble. ¿Tú tienes redes sociales para que te sigan? Sí, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como LilyRayCosplay. Me pueden encontrar. Ya por último, ¿puedes mandar saludos a Libertad de Expresión, amiga? Claro que sí, saludos a todos mis amigos del canal de Libertad de Expresión. Soy LilyRay. Gracias. Gracias. Amiguitos, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Ya vieron la nueva película de Dragon Ball? ¿Qué tal les pareció? ¿Les pareció chida o más o menos? ¿O no les gustó? Sean sinceros. Pongan aquí en los comentarios qué tal les gustó la película o no les gustó o no la han visto. Seguimos aquí en el Sion Fest. Seguimos aquí en el Sion Fest. Aquí tenemos otro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. A través de 18 o Fabricio, como me quieran llamar. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo cosplay, amigo? Ya voy para el año, ya voy para el año. Ok. Para los chicos que van empezando en esto del cosplay, ¿tú qué consejo les darías? Que le echen ganas de esforcen. Si van a hacer algo, háganlo bien. ¿Y este hobby, el cosplay, es algo, es una actividad económica o sea es cara? Es cariñosa. Es cariñosa. ¿Y algún tip para que no gasten tanto? Sean creativos, siempre hay otra solución, una más creativa. ¿Tú cómo cuánto tiempo te tardas en hacer un cosplay desde la concepción de la idea? Eso es lo más difícil, saber quién y por qué, ¿no? Pero pues como más o menos unos dos meses para que esté todo bien, bien hecho. Me supongo que el personaje que tienes ahorita es tu personaje favorito de Dragon Ball Z o tienes algún otro más. Tengo uno más de favorito, no lo sé. ¿Quién es? El señor Whis, obviamente. Y aparte de Dragon Ball Z, ¿qué otros animes ves? Demon Slayer, Attack on Titan, Jiu-Tzu Kaisen, Tokyo Revengers, entre otros. Si tú no hubieras sido un ser humano, si hubieras sido un anime, ¿qué personaje te hubieras gustado ser? Dura pregunta, pero un Saiyajin, un super Saiyajin, volaría. Bueno, ahorita ya se está acabando el Saiyajin Fest, pero ¿puedes invitar a la gente que venga en próximas ediciones? Claro, vengan, anímense, vengan a conocer gente y a comprar bonos chinos. Ya por último, ¿puedes mandar saludos a nuestros amigos de Libertad de Expresión, por favor? Saludos, amigos de Libertad de Expresión. Muchas gracias. De nada. De repente, empezó a caer mucha gente. Hayeron como del cielo todos, no sé dónde andaban. Y nosotros aquí seguimos en el Saiyajin Fest, viendo puros Goku's, puros Mamekuseines. ¿De dónde salieron tanta gente? Aquí no estaba nadie ahorita. Seguimos aquí en el Saiyajin Fest. Miren a quién más en quién estamos. ¡Ja, ja, ja! Saludos, amigos. Y andamos en el stand de Akibara. Yo acabo de encontrar el Goku ya grandote. Este ya está más alimentado, así lo dirán Chocamil. Para que venga también a tomarte una foto con el Goku. Aquí en Akibara Prest. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 donde me voy a tomar la foto con la nueva voladora Rincos, 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 Rincos Rincos, Rincos, Rincos Seguimos aquí en el Sian Pest Raza, ya se está acabando este festival Pero si tienen chance de venir al próximo Sian Pest Se los recomiendo muchísimo Pueden tomarse fotos en muchos lugares Bueno, no se se los mide, Raza, suscribirse al canal de Gafando con Libertad Exposión Denle en la campanita, denle like Y nos vemos en el próximo evento, no se donde vaya a ser Pero seguro va a ser en algún lugar Sin hacer nada muy que seguir Con alguna nube Bueno, ahí vamos a estar nosotros Rincos, 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 Rincos Rincos, Rincos, Rincos Rincos, Rincos 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 Rincos